¿Qué es Geocaching? Geocaching es una actividad que mediante un dispositivo móvil o un GPS, como este que tengo aquí, nos vamos a dirigir a unas coordenadas específicas para buscar un caché o un contenedor o un tesoro que hay escondido que previamente otro fugador ha escondido. En ese contenedor nos vamos a encontrar básicamente un libro de registro donde vamos a poder firmar que lo hemos encontrado, dependiendo del tamaño, vamos a poder encontrar objetos de intercambio y objetos rastreables, que luego voy a explicar un poco lo que es. Bueno, el Geocaching nació en el año 2000, el 1 de mayo del 2000, en Estados Unidos, a raíz de la decisión del gobierno de Estados Unidos de suprimir una ley de restricción de señal de satélite de GPS. Entonces, al terminar... Bueno, pues a raíz de este desbloqueo de señal GPS, una persona en un grupo de aficionados a la cartografía, pues para comprobar si era cierto que se había desbloqueado la señal de GPS, pues decidió esconder un contenedor cerca de la ciudad de Portland, en Estados Unidos, y publicó las coordenadas en esa página web. Bueno, a los pocos días, pues mucha gente fue a buscar el tesoro, volvieron a repetir la misma acción, los mismos que encontraron el caché, pues fueron escondiendo a su vez otro en otro sitio. Poco a poco la idea se fue extendiendo hasta que llegó a conocimiento de un informático, el cual, pues le gustó mucho la idea y empezó a desarrollar una página web llamada geocaching.com, donde iba a unir a todos los aficionados de Geocaching, de esta aventura. Bueno, lo que comenzó escondiendo un solo caché, a día de hoy, hay más de 2 millones de cachés escondidos en todo el mundo, más de 200 países, unos 6 millones de jugadores. Aquí en España, algunos datos, hay unos 45.000 cachés escondidos por 26.000 jugadores, y en Sevilla, concretamente, hay 896 cachés escondidos de 213 jugadores. O sea que hay, bueno, ya lo estoy viendo en el mapa, que, aunque nadie lo conozca, pero seguramente habéis estado muy cerca, encima de uno, o habéis pasado, o alguna vez habéis visto a alguien buscando algo raro en un parque debajo de un banco o algo y no sabéis lo que estaba haciendo, y seguramente estaba buscando un caché, haciendo geocaching. Bueno, los tipos de cachés que nos vamos a poder encontrar. Tenemos el caché tradicional, que es, como su nombre indica, un tradicional, es un caché escondido en unas coordenadas. Nosotros, con nuestro GPS, con nuestro móvil, metiéndonos en la página web de geocaching, vamos a localizar ese caché y lo vamos a encontrar. Luego están los cachés mystery, o misterios, en el cual el que lo ha escondido nos va a proponer resolver alguna serie de acertijos, enigmas o cristogramas para obtener unas coordenadas finales para encontrarlo. Esto, el nivel de dificultad, pues depende de la cabeza que tenga cada uno. Hay cosas que, bueno, imposibles. Luego están los multicachés, que es lo mismo, para hallar las coordenadas finales vamos a tener que ir pasando por varias etapas. Lo más normal es que llegues a una etapa y en esa etapa encuentres una pista que te va a indicar la siguiente etapa, y así, hasta el final, llegas a las coordenadas finales. Luego están los elkachés, o cachés tierra, que son unos cachés promovidos también por la Asociación Geológica Estadounidense, que están escondidos en sitios de interés geológico, puede ser unas cascadas, un acantilado, una cueva, y están orientados a que nosotros aprendamos algo de geología. No hay un contenedor escondido en sí, simplemente va a haber una serie de preguntas que nos van a hacer, y al responderlas correctamente, pues el propietario nos va a decir si lo hemos conseguido o no. Luego, aparte de esto, pues se hacen muchos eventos también, cualquier jugador, cualquiera que esté registrado en la página de Geocaching puede hacer eventos en los que nos reunimos para hacer búsquedas de cachés, para hacer como estamos haciendo aquí, comentarle a la gente nueva de qué se trata el Geocaching y orientarlo un poquito. Bueno, ahora vamos a ver el aspecto que tiene un caché, lo que nos vamos a encontrar cuando vayamos a buscar. Cada página web, aquí lo voy a mostrar, vamos a abrir uno, por ejemplo, si quiere la página. Aquí, pues bueno, en la ficha de cada caché, bueno, vamos a encontrar una serie de datos, como es el nombre, son las coordenadas, una valoración en la dificultad y el terreno, el tamaño del caché. Esto nos va a servir para orientarnos o hacernos una idea de lo que nos vamos a encontrar, porque, por ejemplo, dificultad y terreno 1, pues sería algo que cualquiera podría hacer. Si no encontrar alguno de dificultad o terreno 5, pues quizás, seguramente haría falta un poco equipos de escalada, equipos de submarinismo. Plantearse unas vacaciones, simplemente yendo de un caché a otro caché, simplemente sabiendo, pues, estas son las cascadas de no sé qué, cueva de tal, cueva de tal, te puedes hacer una planificación perfecta de un viaje, simplemente yendo de un caché a otro. Eso es una de las mejores cosas que tiene el Chiocachi y lo que más me enganchó a mí. Bueno, mapa de España y de Portugal, ya se puede ver todo lo que hay por ahí. Bueno, Portugal nos gana, el Chiocachi lleva mucho más tiempo que nosotros, está mucho más enganchado y, bueno, Portugal prácticamente, si no, si estás en tu casa, no me aseguro que alguien haya entrado a tu casa con D1. Y, bueno, una visual de todo el mundo también, bueno, la zona donde más hay, pues ya se ve en Estados Unidos, Europa, Sudamérica, Asia, pues claro, son zonas que no están tan pobladas y no hay tantos cachés, pero vamos, si os podéis fijar, pues, hay cachés en Groenlandia, hay cachés también en el Polo Sur, en las estaciones científicas, hay unos cuantos cachés escondidos también, y, bueno, por todos lados podemos encontrar, pues, en la Isla de Pascua, en Islandia, en infinidad de sitios, en cualquier parte del mundo, vamos a tener un caché. Y, bueno, poco más que añadir, desde que mañana, después de la ruta fotográfica, pues el que quiera se va a poder apuntar, va a hacer una pequeña ruta de búsqueda de cachés por el centro de Sevilla, para que conozcáis un poco más en situ, cómo están escondidos, cómo son, la manera de buscarlos, y yo animo a todo el mundo a que se registre a geocachis.com, busque el caché más cercano que tiene a su casa, que lo busque, lo registre en la página web, y disfrute de la experiencia como estamos disfrutando todos nosotros que practicamos este juego. Pues nada, muchas gracias. Aplausos Aplausos